Actualmente, y de forma confusa, muchas personas hablan de la modalidad blended learning como si se tratase de una novedad didáctica que aparece en nuestro contexto para hacer confluir la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Lo cierto del caso es que desde hace décadas se ha venido implementando en los ambientes escolares estrategias de interacción pedagógica bimodales que han hecho posible que la educación no se ciñe solo al estricto desplazamiento al aula, pues desde la aparición de las comunicaciones de radiofrecuencia, tanto la radio como la televisión, la generación de información de tipo pedagógico y educativo se abrió paso a las producciones comunicacionales. Otro aspecto de relevante importancia es la puesta en marcha de no pocos programas educativos llamados a distancia, que utilizaron la radiofrecuencia, la publicación de cartillas y hasta la producción de material audiovisual como cassettes, clases en formato betamax y posteriormente el disquet y el cd room, para acompañar los ritmos de aprendizaje de las comunidades. Esto como medida de cobertura educativa frente a la ausencia de políticas públicas robustas en materia de educación y su cobertura. En nuestros días, donde necesitamos en la llamada sociedad en red, gracias a los avances y desarrollos posibilitados por las tecnologías de la información y la comunicación, los escenarios educativos han encontrado un aliado estratégico para la mediación pedagógica, enriqueciendo de tal forma los modos y las formas didácticas que han validado los escenarios virtuales como verdaderos entornos de enseñanza y aprendizaje. Estos potencian los aprendizajes en conexión con el certero desarrollo de las habilidades y las competencias para la interacción virtual. Hablar de B-Learning entonces propone generar escenarios híbridos de posibilidades pedagógicas donde la combinación de escenarios, metodologías, herramientas y didácticas hacen una apuesta segura al desarrollo de la educación y de la sociedad del conocimiento. En el abordaje de este módulo encontrará la posibilidad de reconocer las particularidades que se tejen en las interacciones pedagógicas de orden bimodal, donde confluyen las didácticas presenciales y aquellas mediadas por los entornos virtuales digitales, encontrando información que le ayudará no sólo a comprender mejor la metodología, sino que le permitirá conocer propuestas para implementar su ejercicio pedagógico. Por tal razón, es importante considerar que para el éxito del abordaje del módulo, usted deberá manejar conceptos generales sobre las modalidades de educación y los modelos didácticos. En el orden temático encontrará una serie de actividades formativas que le permitirán conocer sobre el modelo pedagógico B-Learning, las plataformas educativas como escenarios de aprendizaje, la gestión de la información, claves didácticas y el reconocimiento de algunas herramientas para el dinamismo de clases de mediación en entornos virtuales. Bienvenidos a este escenario de aprendizaje y esperamos sea de su completo agrado.